Hola chicos, bienvenidos a la parte 3 de En las Backrooms. Estáis muy bienvenidos. Esta es la parte 3, ayer subimos la parte 2. Pensaba que iba a tardar otro año más, pero después Diego dijo que quería hacerla hoy, así que dije... Nadie dijo que no, así que venga, vamos a hacerla. Había un bacon encima mía. Y en el episodio pasado entramos al nivel ascensor, solo que se me cortó y se quedó como una transición épica, o yo que sé. Así que vámonos ahora al nivel ascensor. ¿Ves? Al nivel correcto. Vale, el nivel 4 no es, eh. El nivel 4 no es, es a ver. Vale, que no sé. Vamos por el 2, el 2. Que no sé. Bueno, no pasa nada. A ver, ascensor. No, no pasa nada. Bueno, tengo una idea. No, que solamente hay que insistir en uno. Seguramente tienes que insistir en uno. Bueno, voy a probar el 1. No, voy a probar el 3. No, incorrecto. Pero no, no sé. Pero solo me deja con el 2. ¿El 2 lo probé ya? Agustín. 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 No sé. Me mandaron por el mapa. Yo voy a probar el 4. ¿Otra vez? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el personaje, a ver? ¿Por qué todos los niveles son incorrectos? Ahora. ¿Pero ya probé 2? A ver, yo voy a probar el 1. A ver, solo me deja con el 4. ¿Qué va a pasar el 4? ¿Qué? Voy a probar el 2 otra vez. No sé si lo he vuelto a probar. No, yo he de... Espera pacientemente. Si no tenemos que respirar, ¿sí? A lo mejor sí es un ejercicio. He estado... He estado... He estado... He estado esperando paciente por un montón de tiempo. No ha pasado nada. No, no, no. He estado... He estado... He estado... Ope, pero ¿cuál nivel puede ser? No sé. A ver, voy a elegir el 5 otra vez 5 Vale, no es Nada más me falta el 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 12 12 12 12 12 12 13 15 15 13 14 15 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 16 15 15 15 15 16 15 16 No voy 4 y no me quedé el ascensor, eso. ¿Y el 5? Ya sabes, esto sí es fácil. Ya no voy a pasar con nada. ah, y perdón por eh, un poco de trauma tío, cállate que no les va a dar trauma no te puedo a ver ahora, al 546 era, ¿no? ah, y perdón 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 ¡R4! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Mierko! ¡Estoy en el nivel fan! ¡Mierko! ¡Yeah! ¿Cómo que estás en el nivel fan? ¡Sí! ¿Pero dónde está? ¡Adiós, puerta! ¡Prueba la puerta! ¡Voy bien, Rita! ¡Voy bien, Rita! ¡Va! ¡Digo! ¡Mierkoles! ¡Yo también! ¿Qué? ¡Lo hice correcto! ¡Exit! ¡Ah, no! ¡Encontra todos los regalos! ¡Ah! ¡Tenemos que encontrar todos los regalos! ¡Diego! ¿Dónde frijones estás? ¡Que necesito vuestra ayuda! ¡Ah! ¡Estoy aquí en el nivel! ¡Ah! ¡Diego! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a buscar regalos! ¡Pero! ¡Si hay un partipuper! ¡Si hay un partipuper! ¡Si hay un partipuper! ¡Te juro que le corto el puliti! ¡Venga! ¡Rápido! ¡No sé si me... ¡Aquí te mudas! ¡Ah! ¡Eh! ¡He recogido un chicle! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Qué?! ¡Sí! ¡He recogido un chicle! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Hay una máquina de chicles! ¡Ya! ¡Pero no te lo puedes comer! ¡No aparece en tu inventario! ¡No aparece en tu inventario! ¡Ya! ¡Pero en qué plataforma tenemos que poner los... ¡Hemos vuelto al inicio! ¡Venga! ¡Ven! ¡Si hay un partipuad de suelo con el cajón! ¡Imagínate los partipuad de sus palabras sonantes! ¡En el nivel 4 había un Shrek... Había un Shrek rubapieles... ¡Te juro que sí hay un Shrek party... Party pare天 syr! ¡Te juro que me cago yo también! ¡UN REGALO! Vamos... Y… ¿���ora está en el inventario? ¡Esta parece en el inventario... ... creo que es por que tenemos en el nice One or the armor! Tienes que volver al spawn. Bro, cuando tengo a todos ahí, ya volvamos a ver. Tienes razón. Me he perdido, bro. ¿Dónde estás? ¿Te has encontrado con el party wall? No. Pues ya sí. ¿Qué? ¿Te has encontrado con un party wall? Sí. Quiero que me lo enseñes. A ver qué sé si está. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bro, ¿qué es esto? Tío, ¿eres tú de que se encuentran los party wall? Es que se piensan que eres su cena o algo. Yo qué sé. No, porque he recogido tres ragallos. No, dos. ¡Diago! ¿Dónde están? ¿De aquí? It's gone, it's gone, it's gone, it's gone. ¿Aquí hay un... hay algo? ¿Dónde? Ah, es verdad. ¿Qué? Acabo de oír un saludo de risa. No, para ahí. ¿Qué ha pasado? No, no, miedito. Ah, es verdad. Es tonto, no nos ha visto. ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¡Un regalo! Ay, entonces es Misha. Qué regalo. Vamos rápido. ¡Corre! Creo que... ¿Cómo que cuatro minutos? Tienes razón. Vale, ya coloqué todos mis regalos. O sea, los tres que tengo. ¿Qué, Henry? Tío, estoy oyendo otra revista de partidos. ¿Qué pasó? Ah, es verdad, aquí no hay final. ¡Hola! Quien se mueva le gusta culo. Son dos ya, pero son ciegos. No, no, no. Estíbalos, ten cuidado. ¿Saben andar los partidos? ¿Saben andar estos? Ah, que hay uno aquí. Sí que saben le gusta, pero se mueven también flojitos. Vale, corre, corre. Espera, espera. Ah, es verdad. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre. He tenido que abandonar una Shrekcoin. Nos quedan menos de diez minutos. Nos quedan menos de diez minutos. ¿Qué pasa? Igualmente. Como que igualmente, ¿verdad? ¿Y yo también te he perdido? Ya lo sé, pero ¿dónde estás? Ah, otro regalo y un calcetín Enséñame dónde está Quiero leer ese... ¿Dónde? ¿Cómo? No, no te lo comas, no te comas el pastel, ¿vale? No te comas... Ah, Diego, veo tu nametag Veo tu nametag ¿Dónde están los regalos? Ah, un oso peluche Palomitas Ah, un regalo Un calcetín Está todo al revés Es verdad, hay un pastel No, no, no se puede comer siquiera Vale, os quedo un regalo Porque estaba todo al revés en esa habitación No tengo ni idea Bro, ¿dónde estás? ¡Ay! ¡Vártimos! Mira, es en salida Los Vete, no, los Y var los Tío, ¿no te comas el otro regalo? ¿Veis? ¿En ha quedado aquí? ¿¡O! Pues para mí hay una ceca. Diego, estoy viendo tu nenta. Suena como si estuvieran llorando, tío. Qué raro. Sí, porque si no, a lo mejor perdemos todo el resto de regalos. Por cierto, ¿y si volvemos al spawn para poner todos los regalos? Yo ya regresé. Parece que estaba el testando. Aquí estaba un regalo. Y por aquí está el pastel, ¿no? Por aquí estaba lo al revés. Y aquí estaba el pastel. A ver, ¿por aquí? A ver, ¿qué hay? No, no hay nada. Los dos... Ya lo sé. Mister Increíble... Mister Increíble perturbado reaccionando a este nivel, be like. Ahí va, pensaba que también mató un partígol. ¿Cómo piensas eso? No, es que casi te tocan y justamente te esproneo. ¿Qué suerte se ha hecho un pie a chat, tío? Ya lo sé. ¿Qué suerte se ha hecho un pie a chat, tío? ¿Qué suerte se ha hecho un pie a chat, tío? Por dos... Pero... Dos... ¿Qué suerte se ha hecho un pie a chat, tío? Ah... Hasta que aparecen los party creators. Ya lo sé, tío. ¿Te imaginas que aparecen los party creators en este juego? A ver, somos los dos niveles 10, así que no nos podemos... Y pensaba que había un... Pensaba que había un bicho raro, pero solamente era la máquina de chifras. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué posibilidad es que te matan o que te conviertan? Cuidado, a la bestia. ¡Ay! No la veo como si fuera el bicho de que te matan. ¡Jopé, pero estamos yendo en círculos! Aquí no hay nada, bro. No te creas que funcione este nivel como el nivel 4. ¡Ay, cuidado! ¡A la bestia! ¡Está allí! ¡No! ¡Sue la gente! ¡No, espera, que te estoy perdiendo la vista! Tengo tantas ganas para tirarme un pelo cabeza a la casa. ¡Nos quedan 3 minutos! ¡Bua, tío! ¡Tenemos que curarnos! ¡Ya me lo tiré! ¡Nos quedan 3 minutos y medio, tío! ¡Tenemos que apurarnos! ¡Pero por qué están llorando los partiguos! ¿Qué les ha pasado? ¡Ay, Dios mío! ¡Has asustado de una manera! ¡Vamos! ¡Venga, rápido al spawn! ¡Espera, que te pierdo la vista! ¡Espera, que te pierdo la vista! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Lo único que nos hemos llevado, nos hemos llevado un buen punto de empatí joven! ¡Somos los dos nivel 11! ¡No sé qué nivel es este! ¡Ah, el acuario! ¡A ver, espera, espera, espera! ¡Espera, que creo que aquí hay una salida! ¡Ah, el acuario! ¡Ah, el acuario! ¿No te he visto en el vídeo de informaciones de ADSH? ¡Yo me lo vi en todo de mí! ¡Bueno! Dicen que si cruzas un arbusto, ya vas a... ¿Qué? Le dicen que si cruzas un arbusto, puede llegar a otro nivel. Pues venga, vamos a cruzar algún arbusto. Ya que aquí hay. ¿Con qué eso sería vida real? Yo sé, pero a lo mejor le han agregado el juego. Estaría más hambre, también. ¡Adiós, vamos! ¡No, no, es que duro! Ahora, venga, vámonos ya a explorar el nivel. ¡Lo malo es que sí ha... ¡No! ¡Se ha muerto una medusa Bob Esponja! ¡Sí, amor! ¿Le tengo un monkey? ¿Qué es esto? A lo mejor esto lo vamos a utilizar para salir del nivel. Necesitamos que girar todas las bautas, o como se llame eso. ¡Venga, Diego, vamos! ¡Venga, Diego, vamos! ¡Aquí va! ¡Válvulo! ¡Válvulo! ¡Ah, un Racer Coin! ¡Esperame, bro, espérame! ¡Es una banana! ¡Ya lo sé, pero... ¡Una válvula! ¡Ostras! ¡Un Megalodón! ¡Primero vamos a ir por aquí! ¡A ver si hay alguna válvula! ¡Válvula! ¡Vale, esto es algo del tanque! ¡Vale, la válvula 3 tenemos que girar! ¡Esa es... y esa válvula, ¿dónde está? ¡Vale, pescado en el tiempo! ¡A ver! ¡Por aquí no hay nada! ¡¿Qué?! ¡Tanque de buceo! ¡Dónde de buceo! ¡La válvula! ¡Se escapa el Megalodón! ¡Has roto el cristal! ¡Corre! ¿Esto qué es? ¡Una aleta! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Para dónde hay! ¡La misma cosa! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡A ver! ¡Ah! ¡Máscara del buceo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Teníamos que hacer todo esto! ¡Qué! ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos quién? ¡Bruck! Oh, I haven't eaten in ages. ¿Qué? Oh, I smell something tasty. Oh, this is going to be good. Oh, almost forgot the pickles. Oh, I haven't eaten in ages. Oh, I smell something tasty. A lo mejor es porque tienes que coger todo. Oh, this is going to be good. Oh, almost forgot the pickles. Oh, I haven't eaten in ages. Oh, I smell something tasty. Oh, I smell something tasty. Oh, I smell something tasty. Oh, this is going to be good. Oh, I almost forgot the pickles. Oh, I haven't eaten in ages. Oh, I smell something tasty. Oh, I smell something tasty. Oh, this is going to be good. Oh, this is going to be good. Oh, almost forgot the pickles. Oh, no. Oh, I haven't eaten in ages. Oh, I haven't eaten in ages. Oh, I smell something tasty. Oh, I smell something tasty. Oh, I smell something tasty. Ah, que tengo que cocinarla Nada, nada Voy a merendar ahora Ah, I haven't eaten in ages Oh, I smell something Tasty Oh, this is gonna be good Oh, almost forgot the pickles Ah, I haven't eaten in ages Oh, I smell something tasty Tasty ¿Y la nevera? La nevera es esta cosa, el armario, yo que sé ¿Por qué no me deja abrir? ¿Cómo se abre? Pues le das a abrir Oh, this is gonna be good Oh, almost forgot the pickles Oh, I haven't eaten in ages Oh, I smell something tasty Tasty Oh, this is gonna be good Oh, almost forgot the pickles Oh, I haven't eaten in ages Oh, I smell something tasty Tasty ¿Pero cómo lo hago si él camina súper rápido? Oh, this is gonna be good Oh, almost forgot the pickles Ah, I haven't eaten in ages Oh, I smell something tasty 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 No sé cómo hacer esto ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, bordeamos la puerta Vale, ya la he cerrado con todo eso Ahora tengo que hacerlo rápido Por si acaso también sabe abrir la puerta ¿Sí? Sabe abrir la puerta Mira la puerta Yo soy Bob Esponja Sabe abrir la puerta Ay no, se ha cayo algo Vale Vale, ya se terminó de poner la pati Colocar pati Colocar ketchup Se ha caído otra cosa Colocar mostaza Colocar no sé qué Colocar cebolla Colocar lechuga Colocar queso Colocar tomate Mmm, that looks good And you got the pickles Well, I guess I can't eat you now But you better get out of here before I start thinking about dessert Vamos Sobreviví el nivel ¿Desde nivel 100? Creo que estamos en el nivel 100 ahora A ver, ¿cómo se llama el nivel 100? La isla Sí, creo que este es el nivel 100 Sí, te estoy esperando Estoy recogiendo los objetos Cuerda de coger madera No es cierto Que de ser madera Y va a decir Esto Una, no sé Una madera Madera Es una paja Paja, paja Cuerda En este nivel no creo que hay utilidades Es colocar maneras Colocar cuerda Ah, sin querer me pasé el nivel O sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? A ver, tienes que cerrar la puerta Y después tienes que irte más cerca a la puerta Y ponerle las cosas Después empezar a poner las cosas ¿Lo entiendes? O sea, coger las cosas Y luego hacer los hamburgues, ¿no? Sí Después te irás al nivel de la isla Y después te irás al nivel del almacén Es en el que estoy yo Sin querer me lo pasé Porque no sabía que tenía Porque no sabía que tenía Que poner todas esas cosas O yo que sé Creo que te estoy dando spoilers del nivel Es que... A ver Vale, Diego Lo tienes que hacer rápido esto A ver Tienes que cerrar la puerta Después tienes que ir otra vez a la puerta Ponerle las cosas Y después hacerla con mi burger ¿Te acuerdas en el episodio 1 Que había un papel con códigos? Sí Pues a lo mejor no servían Para el nivel 4 O sea, no me refiero al nivel No es Ronald McDonald's Me refiero al nivel 4 La oficina Porque tienes que poner un código ¿Lo estás haciendo? ¿Me queda esto? A ver Después del pan Tienes que poner la carne En el horno Hasta que se queme Después la pones Ahí en la pan En el pan No, no, no Ah, vale Pues únete Únete a mi servidor En el nivel de la isla Tienes que ir recogiendo las cosas Como la madera Y las cuerdas Y tienes que ir haciendo Como un barco Para escapar del nivel Y después entrar En el nivel de almacén Donde estoy yo Pues espérame Si no estoy haciendo nada Y no hay nivel de almacén Sí, si no estoy haciendo nada Estoy aquí Bueno, si quieres Voy a ayudarte a Bueno, voy a Voy a Ayudarte en la isla Hola A ver Vas recogiendo las cosas Con la madera Que está aquí Y la estrella La estrella de mar Y la concha No sirven de nada Pero si quieres La puedes recoger Para el oro Con el cuaderno No busquen el cofre Ah, alambre de metal A ver Ves poniendo las cosas ahí Ay, ya está Vale, mete de transporte contigo Perdón, Diego Yo he matado cuatro Yo maté cuatro Ay, no Casi Casi muero ¿Qué? ¿Y entonces existen ¿Qué hay O no has hecho? Sí Esto es una cuenta nueva ¿No? ¿No te acuerdas? Me tengo que Me tengo que morir Me tengo que saltar al vacío Ostras A ver, espera que estoy volviendo al nivel Catorce No ¿Qué hay Catorce ¿Qué haréis t? No илли El Felipe Kari Humano El Es Es mir ¡Suscríbete al canal! Pensaba que ibas a decir el nivel 0 Pero es el segundo, bro Este es el que más entidades nos hemos enfrentado Aunque no... Entre el capítulo 1 Entre el capítulo 1 y el... ¿Qué? Que nada más nos mata entidades en el nivel 0 Bueno, no solo yo mate... Yo no mate entidades en el nivel 0 Mate a entidades en el nivel 0 En la oficina Que mate al robapieles con el revólver Ah, por cierto, Diego Perdí el lidiario en ese nivel Porque no sabía que hacía Estoy en el... Y va Vale, pues espérame ahí Eeeh... Ese individuo ahí corre por su vida Por eso que me esperes ahí Déjate morir un millón de veces Así pasa más rápido el tiempo ¿Cómo que no es de que es maile el guata? Bro Bro ¿Me arriesgo para coger un objeto? ¿O no lo hago y sigo por mi camino? No lo hago y sigo por mi camino Vale, eso es lo que tú me has dicho Ahora sí que me tengo que arriesgar Vale, qué fácil Bueno, no sé para qué hablo siquiera Vale, a ver Aquí Aquí ¡Uy, Dios! Necesito que seca Vale Oh, un portapapeles No sé para qué me va a servir Pero... ¡Uy, casi me mato! ¡Ah, es verdad! No me he puesto a correr en este nivel Lo podría haber hecho antes ¡Vamos! ¡Sí, un nivel corto por tu vida! ¿Tu... tu...? No lo he puesto a correr Que se ve que se ve que ¡No lo he puesto! ¿Tú qué? Mira el 9... La lista de películas ¿El acusazione? ¡Ya lo he puesto a correr! ¡No lo he puesto a correr! ¡Ay! Nive 188 y ¿En serio no te has dado cuenta? Bueno, espérame ahí Literalmente yo soy de su nivel ¿Verdad? A ver, está ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ahhh! No se va a echarme ¡Ah! No se va a echarme ¡Ah! Eso no llega a deporte, ¿no? Pues puede ser que sea la ventana Es como... No se va a echarme Se puede echarme No se va a echarme No se va a echarme Literalmente hay... Hay una cosa para marcharse No puedo marchar ¡Ahhh! ¡Ahhh! No se va a echarme ¡Ahhh! No es como... ¡Ahhh! No, no es como... No, yo no! No, no, no... ¡Suscríbete! ¡No puedo pasar por el hueco! ¡Soy demasiado alto! ¡Pero lo tardamos! No lo sé. Espero que no, espero que haya más, para que no, para que haya... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!